5, 4, 3, 2 Carmel Cibolitas Estamos aquí, pero no está a pontón Hoy está Alberto con nosotros Como podrán ver, Alberto es más mimo Que otra cosa, por favor di hola ¿Ves? ¿Cómo estás Alberto? Todo bien Morza, todo bien Pues aquí tenemos a Aisha Aisha Corona En un esfuerzo monumental Del canal de ajedrez, la trajimos al Distrito Federal A la Ciudad de México, para que nos platique un poco ¿Qué es lo que viene a hacer aquí? ¿A qué se dedica y demás? Cuéntanos Aisha, cuéntanoslo todo Pues yo soy violinista Tengo 18 años, he tocado violín desde los 4 años Me dedico a tocar como solista de orquesta He sido solista desde los 6 años He ganado más de 13 premios internacionales Y pues de más cosas También gané el Premio Nacional de la Juventud Soy violinista Y pues en esta ocasión Vengo aquí con Morza Que me invitó muy amablemente Porque vio un anuncio Bueno, un video que yo publiqué en línea Pidiendo apoyo Porque gané un lugar para estudiar mi maestría en Suiza Y necesito ayuda para poder llegar ahí Estábamos pensando que vivir en Jalapa Es más caro que vivir en Suiza Pero podemos estar equivocados Entonces estamos viendo cómo apoyar a Aisha Es una muy buena oportunidad ir a estudiar afuera Ir a estudiar a Europa Que finalmente es un poco la meca de la música clásica En muchos sentidos Bueno, ya vieron su currículum en pocas palabras Habla de una violinista que probablemente en unos años va a ser fuera de serie Si no es que ya lo es Me parece que es importante tratar de apoyarla, ¿no? Entonces el plan es el siguiente Aisha Que además vino a la Ciudad de México Porque es fan de La Morsa Del canal de ajedrez Juega un poco de ajedrez también Ahorita vamos a hacer una partidilla A ver cómo le va Y estamos buscando apoyarla Y lo que vamos a hacer Particularmente en el canal Es voy a anunciar en estos días Un par de clases Probablemente en los domingos De un par de horas cada una Y la idea es apoyar a Aisha Y la clase entonces Es una clase grupal Va a haber un donativo Y todo lo que se recaude Es para Aisha Y bueno, a ver cuánto se puede juntar Estábamos pensando entre 200 y 500 mil pesos Pero sé que es un poco complicado Entonces pues lo que se junte va para Aisha, ¿no? Vamos a hacer dos clases de esas Para apoyarla Porque efectivamente tiene su beca Pero es por los estudios nada más, ¿no? Sí, es una beca de colegiatura Que me gané gracias a mi audición allá en Suiza ¿Fuiste a Suiza? ¿A la audición? Gracias al COVID me ahorré ese viaje Sí, me permitieron hacerlo en línea Ah, ok, ok Sí, pero los de la institución Pues escucharon mis videos Y tienen una fundación que colabora con ellos Y le dan beca a estudiantes destacados Y lo recibí yo Y pues fue una gran noticia Además de quedar en la escuela de mis sueños Tener una beca para mi colegiatura Pues sí, pero se les olvidó a los de la beca Que también hay que vivir y comer Pero es así Creo que se les olvidó Pero bueno, vamos a ver si eventualmente Eso se puede arreglar de alguna forma, ¿no? Bueno, seguramente se va a arreglar Pero en el mientras, ¿no? Como tú dijiste Primero hay que sobrevivir los primeros seis meses Y después discutimos lo demás Es una maestría de dos años, ¿no? Son dos años, sí ¿Y cómo se llama la maestría? Es una maestría de interpretación musical Ándale Nada más y nada menos, ¿no? ¿No? Ok, muy bien Y bueno, ¿quién es tu violinista favorito? Violinista favorita Diré que es Janine Jensen Es una violinista increíble Y que además da clases en la escuela En donde voy a ir Es una solista a nivel internacional Viaja muchísimo Y pues tendré la oportunidad De trabajar también con ella Entonces, súper Yo le tengo mucho respeto a la música Primero porque mi papá era guitarrista Y era músico Y además admiraba el violín Y teníamos todos los volúmenes de Haget Teníamos toda la colección completa de Haget Qué padre Pero bueno, mucho hablar Y poca Pocos movimientos agresísticos aquí, ¿no? Así que pongamos el tablero Adelante Alberto Déjame decirte algo antes de empezar Ahí ya puso las piezas blancas Y fíjate cómo puso los caballos Como los rusos En frente De frente Y en dosia de frente Yo Dando la cara Sí, nosotros no damos la cara Nosotros de costal De ladito De ladito Sí, sí Pero ahí se ve que hay escuela Escuela Eso es agresividad, ¿eh? Sí, sí Parece que no Pero es agresividad Entonces vamos a hacer una partidilla Unas jugadas Y vamos a ir platicando De lo que va a pasar, ¿no? Ok Entonces sales tú Muy bien Primera jugada Buena jugada Controla el centro Casillas centrales Que es donde las piezas Tienen más actividad Y yo voy a jugar D5 Una escandinava Para asustar a Aisha Que yo creo que no se asusta de nada Pero yo la asusto Con mi escandinava Saca su caballo Desarrolla sus piezas Y yo me zampo su peón Para que no quede duda De que parece que lo hago Con mucha certeza, ¿verdad? Sería bueno comérmelo ahora Sería bueno Si no te lo comes Lo puedo defender Y si lo defiendo Me voy a quedar con peón de ventaja Vamos a atacar tu caballo Uy, qué lacan Ándale, muy bien Y yo juego acá Y trato de ubicar mis piezas Mis peones en el centro, ¿no? Y fíjate Con esta jugada Impido tu jugada De rompimiento Que es típica Pero no quiere decir Que estés perdida Ni mucho menos Hay muchas jugadas posibles ¿Qué hay que hacer? Desarrollar tus piezas, ¿no? Esa es una buena jugada, ¿no? Dominas otra casilla central Tienes dos casillas ¿No? Y yo saco mi caballo Para mantener O sea, no quiero que me lo tomas Para quitarme el enrojo ¿No? Además, ¿no? Entonces saco el caballo No me voy a enrocar por ahí Pero Entonces tú puedes seguir Sacando tus piezas Medio aquí Ándale Muy sólida, ¿eh? Muy, muy sólida Así no se puede Así no hay manera Así como Así como Así como Yo juego un caballo Al fila Bueno, ¿ves? Yo sigo sacando las piezas Me encantan los enrojos Ándale, muy bien Voy a usar el caballo Me atacas mi peón Que no está defendido Lo defiendo Eso habla de Fíjate Yo no me puedo enrocar ¿Ves? Entonces estoy en saque Entonces voy a tener que hacer Toda una maniobra La maniobra empieza con Dama a E7 Con la intención De poder jugar el alfil acá O ponerme Y en todo caso Enrocarme largo Ok Tú no puedes evitar eso, ¿eh? No puedes evitarlo Pero puedes causarme Algunas dificultades Por ejemplo Clavándome el caballo Con el alfil La razón de eso Es que fíjate Si tú me juegas acá Y yo te hago esta Me puedes jugar el caballo acá Y este no puede capturar Porque está mi reina Sí, claro Entonces tendría que jugar Alfil por caballo Ajá ¿Sí? Y tú se comas con alfil Y yo me tengo que enrocar la vez, ¿no? Sí Y yo tendría que ceder mi alfil Que vale un poquito más Que el caballo Siguemos con eso ¿Sigues con esa? Sí Ok, ya estás en ese plan Y bueno, te voy a jugar igual acá Ándale Bueno, te voy a decir una cosa Es la que yo haría Sí Ok Pero aquí te voy a cambiar No me quiero comer este No me lo quiero comer Te voy a jugar Dama acá Ay, bueno Qué actitud Ayúdame Pilar Bueno, me lo voy a comer No tengo más Ok Muy bien Ok Bueno, ahora fíjate Tengo algunos problemas serios Me estás comiendo este peón ¿Sí? Que puede ser un problema Entonces tengo que pensar en eso Voy a quitar mi caballo Defendiendo el peón Porque mi dama está defendiendo ¿No? Así Bueno, ahí aguanto Quiero aguantar Fíjate, este alfil Es muy pesado Porque ni me puedo enrocar De acá Ni acá ¿Sí? Entonces voy a tener que dejar El rey en el centro Desafortunadamente ¿No? Muy bien Esa es una buena opción Te voy a hacer esta Para defender mi peón Ni modo La vida es dura ¿Verdad Alberto? La vida es dura Y nos tenemos que defender Voy a avanzar este acá Y atacarlo de nuevo Bueno, traes muy mala leche Conmigo Yo no te echo nada ¿Sí? Pues bueno No sé si esta es buena idea Ok Muy bien Vamos a pensar que Puede aguantar Me incomoda No poder sacar mi rey De acá para mover las torres ¿No? Vamos a quedar un poco violento Torre acá Yo me estoy defendiendo Yo voy a reconocer Que tienes una posición Mucho mejor que la mía ¿Qué te puedo yo decir al doctor? Así es la vida Así es la vida de dura ¿No? Exactamente Ah, dale Porque es lo que se me ocurrió Ok, muy bien Ok Bueno, voy a Ya Fuera de Mis domingos Vete de acá O cómetelo O inventalo A ver qué invento A ver qué se te ocurre Ya me está fastidiando Tus piezas Tengo que hacer algo ¿No? Ándale Muy buena jugada Esta es muy buena Esta es la mejor jugada Yo como Está bien Tienes dos pies de ventaja Tengo una posición bastante triste Pero bueno Todavía puedo aguantar ¿No? O sea Mi centro Relativamente Este alfil Ha sido muy incómodo La verdad Sí me incomoda Que ese alfil Está ahí Ahorita voy a ver Cómo te lo saco De ahí ¿No? Ojo porque Tengo una amenaza Que es alfil acá Atacando a tu reina Y comiéndome el peón Ok ¿Y si hago esto? Ah ves Luego luego ¿Ves? Bueno está bien Bueno Bueno Yo que puedo hacer Bueno yo te voy a atacar Te voy a atacar Ah Qué gracia Pues Bueno Estás en un plan Sí Bueno yo Me voy a Más Y eso que solo practico Y eso que practico un mes Y yo con ¿Qué? 40 años de ajedrez Aquí haciendo Dando pena Es horrible la vida Pena Un poquito acá Y atacas ese peón dos veces Muy bien Bueno es una opción Interesante Y yo aquí Mira primero Antes de que pase otra cosa Yo te voy a dar hack Porque tengo peones de menos Y tengo que recuperar Un poco el material ¿Sí? Ya lo puse a pensar Un mes de ajedrez Y ya lo puse a pensar Exactamente Eso ya es ganancia ¿No? Ganancia Sí Pues Que se quede aquí Está muy bien Ok Ya te jugamos Bueno voy a comer Este peón Antes de que pase otra cosa ¿Qué? Ya recuperé los peones Sí Y yo lo que creo Que en este momento De la partida Te tengo que ofrecer el empate A ver A ver qué cara pone Cuando un maestro Te ofrece el empate Tienes que decir que sí Porque tienes que decir Que se siente muy mal ¿No es cierto? Al contrario Puedes seguir jugando Porque estoy perdido ¿No? O sea porque no me siento bien O sea a mí me ha tocado Que de pronto un gran maestro Me pide el empate El maestro Vera Reinaldo Vera Que es un tipazo Una vez me pide el empate Y yo tengo una buena posición Me doy cuenta Lo sé Pero un gran maestro Me pide el empate ¿Qué haces? ¿Dices que no? Cortesía Decir que sí ¿Verdad? Pues yo le dije que sí Porque no quería perder Y para mí un gran honor Haber jugado contigo Acepto el empate Exacto ¿Cómo ves? Bien Muy bien Estupendo Fueras bastante bien Para un mes O sea no juegues Yo en un mes jamás jugué así En un mes de ajedrez No daba nada Bueno Quiero agradecer a Aisha Que primero que haya venido A la Ciudad de México Segundo que haya querido jugar conmigo Y tercero que sea fan del canal Y que sabemos que Su maestría empieza en septiembre ¿En septiembre? ¿A principios o el veintitantos? Empieza el veintiuno de septiembre Pero tengo que estar antes Por la cuarentena Ah una semana ¿O qué? ¿Quince días antes? Sí quince días antes Ah por la cuarentena Sí Pero empieza más tarde El veintitantos de septiembre ¿No? Ok Llega de dos años Está buscando apoyo Vamos a hacer un par de clases Con donativo Para ayudar En lo que se pueda A Aisha Habemos concertista ¿Verdad? Y gracias por todo Ya me tocará Darles un concierto Por este gran favor Genuvenal Muchísimas gracias Y para el concierto de Aisha Cuando regrese de su maestría Vamos a contratar Que la sala de Zahuacoyo Es mínimo ¿No? De perdiz De perdiz Y a ver si entran A ver si entran todos Exacto Exacto Muchas gracias Aisha Muchas gracias Gracias Muy bien Muy bien Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos